La masacre de nueve personas en una iglesia afroamericana llevaría a retirar del Capitolio de Carolina del Sur la bandera confederada en la que se habría inspirado el autor de la matanza. La gobernadora dijo que debe retirarse la bandera que muchos interpretan como símbolo de racismo y esclavitud. El debate se encendió luego de que el pistolero de la iglesia apareció con la bandera confederada en una fotografía publicada en un sitio de internet de supremacía blanca. Lourdes Melusá tiene más. La tragedia de la masacre a manos de un racista en Charleston, Carolina del Sur, ha provocado una ola de llamados a eliminar la bandera confederada del terreno del Capitolio Estatal. Para algunos es la bandera bajo la cual el sur luchó en la guerra civil, pero para muchos otros es un símbolo profundamente ofensivo de un pasado de opresión, dijo la gobernadora. Hoy estamos aquí en un momento de unidad en el Estado, sin resentimiento para decir que es hora de sacar la bandera de los terrenos del Capitolio. El anuncio ocurrió solo horas después del mismo llamado por un grupo importante de funcionarios estatales. En esta foto, Dylan Roof, quien se declaró culpable de la masacre de nueve afroamericanos, ondea la bandera confederada. Todavía hay personas vivos hoy en día que se acuerdan cuando el Ku Klux Klan vino a sus casas y lincharon a sus abuelos, a sus padres, quemaron la casa, hicieron todo eso usando ese símbolo. El senador Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur y aspirante presidencial, comparte la posición de la gobernadora. La presión a los aspirantes republicanos a la presidencia va en aumento. El ex candidato presidencial, Mitt Romney, expresó por Twitter, bajen la bandera confederada, para muchos es símbolo de odio racial, elimínenla para honrar a las víctimas de Charleston. Se le sumó el aspirante, Jeb Bush, en la Florida, mudamos la bandera de los terrenos estatales a un museo. ¿Qué es su sitio? Dijo en Facebook. Confío en que van a tomar la decisión correcta para el pueblo de Carolina del Sur. La mayoría de los aspirantes dijeron que era un asunto estatal. El presidente Obama viajará a Charleston este viernes para honrar la memoria de las víctimas de la masacre. La Casa Blanca recordó que el presidente Obama también cree que la bandera confederada no debe tener un sitio en los terrenos del Capitolio Estatal, pero que es una decisión del Estado. En Washington, Lourdes Melusat, Univision.